Miembros de Sociedad Civil y Junta de Proponentes se reunieron hoy para definir los formularios, requisitos y el cronograma entre otros aspectos que se emplearán para evaluar a los aspirantes a candidatos a Fiscal General. El día de hoy hemos nosotros aprobado algunos formularios que tienen que ver con el camino en avance en este proceso y el único formato de los discutidos desde la sesión anterior que continuamos el día de hoy por aprobar por parte de la Junta proponente es el que tiene que ver con el formulario para la evaluación de antecedentes profesionales y personales. Como Junta nosotros queremos que se inscriba la mayor cantidad de candidatos y candidatas posible a efecto de que haya un autocontrol de los propios candidatos del proceso más allá de los observadores que están y más allá de lo que nosotros subamos a los portales de transparencia. Representantes de Sociedad Civil insisten que la selección de los cinco aspirantes que presentarán al Congreso Nacional debe ser lo más transparente posible y la veeduría ciudadana juega un papel fundamental en esto. Pues es tiempo de que la sociedad civil deje de pensar que este proceso le compete solamente a los políticos. Yo creo que esto nos compete a todos y desde esa perspectiva nosotros como ciudadanos debemos ser veedores de este proceso. No podemos confiar ciegamente que la Junta proponente va a hacer su trabajo de manera transparente. Yo creo que tenemos que asegurarnos que hay reglas claras, debemos asegurarnos que esas reglas se aplican, debemos asegurarnos que la elección o que la selección se haga de una manera integral, pero tenemos que asegurarnos que esta Junta proponente elimine a todo el que tenga olor a corrupción. Dos elementos aquí, si envía la Junta proponente una mala lista, nosotros vamos a elegir un mal fiscal. Si envían una buena lista, vamos a elegir un muy buen fiscal. Porque el fiscal es determinante para mantener el ímpetu, para garantizar que se tiene voluntad de luchar en contra del crimen organizado, en contra de ese monstruo de mil cabezas que se ve expresado en las redes de corrupción, que se ve expresado, por ejemplo, en las carteles del narcotráfico, las maras y pandillas y otras expresiones delincuenciales. Cabe señalar que hasta el día de hoy no se ha inscrito ningún profesional y el 30 de abril vence el plazo para las propuestas y autopropuestas. El cronograma de actividades concluye el 27 de mayo para enviar posteriormente el informe con la nómina de los cinco aspirantes al Congreso Nacional, que tiene como fecha topa hasta el 30 de julio del presente año. Se ha convocado nuevamente a reunión para el martes 24 de abril, donde se espera continuar avanzando sobre la lista de los aspirantes. Desde Notifida le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Amilcar Sánchez, les informó de Lerita.